Y hoy quizás fueron los errores propios los que terminan desencadenando lo que terminó siendo como esta derrota, o puntuales. Sí, sí, errores puntuales porque me parece que el partido era entre dos equipos, entre dos muy buenos equipos, y estábamos manejando la pelota quizás sin tanta profundidad, pero manejábamos nosotros el partido y ellos convierten en el primer gol, en el segundo tiempo igual el equipo reaccionó bien, fue a buscarlo, intentó, el arquero de ellos tapó dos o tres pelotas y bueno, nos meten en otro pelotazo y cometemos otro error y perdimos. Un partido contra un rival fuerte, contra un rival de la misma jerarquía que nosotros, nosotros lo habíamos complicado allá en Brasil, así que bueno, tenemos ahora la expectativa de todavía tener la posibilidad de ganar los dos partidos que nos quedan de la Copa como para poder pasar. Guille, te consulto justamente por el segundo error, ¿cómo se maneja el tema Rossi después del error que cometió hoy? ¿Se lo apoya más que nunca? ¿Se lo habla? Bueno, ya lo vamos a entrenar y seguramente hablaremos, pero la verdad yo hasta no hablar con él, prefiero no hablar nada públicamente, pero no estar a vista que cometí un error y los errores que cuando el arquero comete un error normalmente lo pagás con un gol y lamentablemente sirvió para esta derrota, pero estamos tranquilos, vamos a trabajar de acá al domingo y seguramente vamos a hablar en específico con él. Guille, recién mencionabas el partido de San Pablo, ¿qué pensás que cambió del partido aquel que hicieron al de hoy? No, me parece que aquel partido fue más dividido, quizá en este nosotros manejamos más la pelota todavía y jugamos la mayor parte del tiempo hasta el 0 a 0 en su campo, quizá nos faltaba algo de profundidad de definir bien el último pase o la decisión que tomamos, tomar la correcta. Incluso después del 1 a 0 tuvimos una situación muy clara de Guanchope y después en el segundo tiempo, te reitero, salimos convencidos de que veníamos haciendo un buen partido y lo fuimos poniendo de vuelta en su campo y generando situaciones, quizá nos faltó un poquito más de profundidad, te reitero, pero de repente el segundo gol, después sí, no nos desorganizamos, sino el partido se desorganizó. Tuvo más y de vuelta, pero quizá ahí no pudimos nosotros tranquilizarnos e intentar seguir jugando, que era la manera que nosotros estábamos metiendo en su campo a Palmeiras. Guillermo, buenas noches. Federico Ojeda, Toboca, estamos en vivo. La historia marca que, más en esta distancia, que cuando termina un partido ya tenés que pensar en el otro. Pensando en el domingo, cómo se trabaja en lo anímico en cada uno de los jugadores que estuvieron hoy, si es que van a estar el domingo, pensando que el miércoles se juega la clasificación. Primero está el partido el domingo, donde Boca puede marcar una diferencia definitiva o no, pero sí ganar y sumar puntos para el objetivo que es el campeonato. Así que creo que la motivación está por encima de cualquier situación del resultado de hoy, sin duda. Quizá hoy nos duele, quizá hoy tenemos en la cabeza este partido, para partir del trabajo mañana a pensar en ganar el domingo en La Plata, que es uno de los objetivos que se puedan llegar a lograr. Guille, acá, acá Fernando de Boca de Selección. Hoy vi un equipo quizás nervioso que no lo venía viendo en Boca. Quiero saber si vos compartís lo mismo, si se vio ese nerviosismo y si lo compartís, ¿por qué creés que pasó? No, no, creo que no, yo no lo vi nervioso. Te reitero, creo que manejamos la pelota, nos faltó profundidad, pero me parece que Palmeiras en ningún momento pudo, lo presionamos muy bien hasta el segundo gol. Quizá ahí un poco el partido se desarmó en el segundo gol, pero me parece que hasta ese momento estábamos bien y ellos nos golpearon con dos errores nuestros. Pero no había un equipo nervioso. ¿Qué tal Guillermo? Eduardo Martínez de la agencia TELAM. Quisiera saber, por más que me parece que ya lo comentaste, si este resultado que un poco te pone al límite para ir a ganar en Barranquilla, ¿te puede cambiar los planes para el fin de semana? ¿Si vos no pondrías la mayoría de los jugadores que habitualmente juegan? Y te la combinaría con otra pregunta. ¿Si Gulmar Barrios y Cardona podrían llegar a estar o el fin de semana o en Barranquilla? Bueno, supongo que van a estar los dos a disposición para el partido en La Plata. Y la situación que nosotros tenemos que afrontar, jugar cada 3 o 4 días, es una situación que no podemos esquivar y trataremos de ponerlo mejor. Veremos mañana cómo están desde el cansancio. Y vamos a decidir a través de los días, llegado el domingo, vamos a poner lo mejor para ganar ese partido, sin especular que tenemos a los 3 días y medio, 4, otro partido en Colombia, importante también, porque también el partido en La Plata es importante. Así que vamos a ir poniendo lo mejor que nosotros creamos, obviamente jugadores que puedan rendir al 100%. Lo mejor sería poner los titulares que jugaron hoy o puede haber alguna variante. No, y voy a ver cómo están recuperados desde lo físico entre mañana y el viernes. Bueno, muy bien, gracias a todos. Bueno, ahora sí, retomamos, después de la palabra del mellizo Guillermo Dura, derrota de Boca completo con el saludo a Alfredo Montevideoca. Buenas noches, ¿cómo te va? ¡Alfredo! ¡Vergogna! 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 La que se comió Boca, ¿no? La palabra más esperada por los titulares de Boca. Me quedan hasta tarde. Mañana hay tapa negra del diario. Su referente, Antonio Serpa. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¡Me estamos esperando! ¡Me estamos esperando, Tony! ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Tú muy bien? ¿Estás bien? Sí, sí, me llamaron la atención algunas declaraciones de Guillermo que estaba escuchando recién. Por ejemplo, que van a hablar mañana con Rossi. Sí. No sé por qué. Rossi no es el culpable de la derrota de Boca, claramente no. Bueno, primer título grande de Tony. Rossi no es el responsable de la derrota de Boca. ¿Vos viste el partido? Si no es Rossi, ¿quién es el responsable de la derrota? Después te lo explico. En un rato. Y te lo explico cuando se me canten los que... ¡No, pará! ¡No, pará! ¡No, pará! No, pará, que se nota que se enoja así de entrada. Tiene razón, Tony. Tiene razón, Tony. Había empatizado con el medicino, me puse a llorar, pero Tony me sacó. No, pero tiene razón, Tony. No lo busquen, no lo busquen porque acá se falta el efecto. ¡Que le preste las medicinas, Alfred! ¡Dale tus medias, trasquillo naranja a las medicinas! Porque... Porque estoy contento. Bueno, Tony Serpa. ¿Está contento? ¿Decís que Rossi no es el responsable de la derrota de Boca? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Cómo es eso? ¿Qué no? No. Están matando, Tony. Están matando con Keno. Keno que otra vez volvió a hacerle un gol. No me jodas porque te digo el equipo de que sos hincha, ¿eh? ¡Vos! Bueno. No, pero no podés decir más ese equipo. Bueno, Tony. No podés decir más. No sabés que habitualmente este programa... ¡Cashtag! ¡Cashtag! Gritemos de fútbol, nos escriben y nosotros lo vamos a leer, son parte del programa. Como siempre arrancamos con tu informe, Tony, es lo más importante que tenemos. Tu dejo crítico, tu análisis. Estuve siguiendo al Palmeiras. Me fui a la concentración del Palmeiras para seguir. ¿Desde las 10 de la mañana hoy? No. Desde las 9 de la noche de ayer estuve en la concentración del Palmeiras. ¡Hoy la volvió, eh! Me fui a ver, así que veamos el informe más completo del partido. Dale. ¡A ver! ¡Hoy la volvió, eh! El chabón te caga a palos, pero es muy religioso, eh! 18. En el hotel, ya confirmado como el 5 de Boca, Seba Perres, merienda fuerte. 18.30. Lady Gago se acerca a la concentración bostera y se pone a disposición del técnico. Estoy para jugar, le dice. Total, si juegaste vergano. 19. El Caco Centurión se confiesa para un programa que se hace en un estudio bastante parecido a este. Yo de mi András y no puedo salir a comer con mis amigos. Boca no puedo ir. Igual, te las arreglaba bastante bien para salir, ¿no? 21.40. Pese a que el reglamento le da la posibilidad de poner un arquero, Guillermo Barro en el escroto opta por Rossi. El gran misterio es, si cuando saluda a los rivales tiene manos, ¿dónde la deja la bala de atajar? 21.15. Juvio Benítez queda fuera del rompo de suplentes. La 12 organiza una marcha de protesta. 21.40. Si se le gusta, hacen un mosaico en las bandejas de abajo. Listo. Pero, ¿a qué hemos llegado? ¿Cómo la barra permite semejante pelotudez? Falta que hagan la doble. Esto es Boca. 21.42. Pablo Pérez se peina. Enfocan a Felipe Malo. Que no tiene qué mierda peinar. 21.44. Muestra el manchado, el técnico de Palmeiras. Mirá, no parece manchado. Tiene la piel bastante parejita. Marroncita y pareja. 10 segundos. Primera pelota de Rossi. Sí, agarró una al muerto. 1 minuto 17 segundos. Burrossi demuestra que no solo no tiene manos. Tampoco pies ni cabeza. Marcelo Maledetto anuncia. ¿Debo caer? En la puerta de la cancha, varios pibes con similares características al arquero de Boca se postulan. 23. Tiro libre de pavón que arroza el travesaño. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el travesaño? Pregunta desesperado Chávez. 28. Ávila le pifia algo a la azúcar y termina rechazando a la mierda. Eh, ¿no querés jugar por Berguini? 39. Gol de Keno. Burrossi se da vuelta y la mira. Para no perderse el gol. Dale la concha de tu madre. ¿No querés relatarlo también? 41. Otro gran rechazo de Ávila. ¡Qué defensor! 42. Magallán le recrimina a Borja que se tiró. Pero qué verde sos, Maga. ¿Qué querías? ¿Que le dijera al árbitro que no fue nada? 44. Equivota a Chan Chope y la clava. Pero era offside. Y sí, el gordo empieza a correr media hora antes. Si no... Arranca el segundo tiempo. ¿Qué ves? La dejas corte de Magallán hace un full de amarilla. Pero el árbitro correcto no lo echa. 51. Increíble jugada de Berguini. ¿Está drogado? Veamos qué consumimos en el entretiempo. 60. Gran tiro de pavote de afuera. Saca al arquero. Con mano caminada sacándole al córner. ¿No te sobra una manito para Burrosi? 67. Golazo de Burrosi. Mirálo, Sampa. Es argentino. Total. Tantos impresentables que llevas. 74. Gol anulado a Tevez. Una vergüenza en línea. Hasta dos metros acá. No se cobra offside. 78. ¿Bou está en el banco? A lo que llegamos. Pedimos a Bou. Dios mío. 82. Gustavo, le explica a Guillermo lo que está pasando. Parece que vamos perdiendo, boludo. 83. Burrosi lleva la pelota y... Uy, lo silban a Rossi, ¿eh? Sí. No. ¿Qué hacen? ¿Qué carajo hacen? No, no lo estoy defendiendo. ¿Qué mierda voy a defender? Pero ahora el caprichazo del bellizo no lo va a sacar. 85. Sale Tevez. Y sí, anda. Tomatela. 90. Ahí está. Ahí lo están aplaudiendo a Rossi. Y sí, por ahí en esa zona hay gente más pesante. Final. Tranquilos, muchachos. Estos, por lo menos, eran brasileños. Barron el escroto perdió una semifinal contra Independiente del Valle. Ahora falta que vaya y pierda con gimnasia, Teruzer. Dios mío. No te entiendo, no te entiendo, Tony. Porque arrancás, diciéndome, antes del informe, que para vos, Rossi, no es el culpable de la derrota de Boca. No es el culpable. No es el culpable. Pero no es el culpable. Lo insultás a la arquitectura. No importa, que yo le insulte no significa, yo insulto a mucha gente. A vos también te insulto. ¿Qué te insultes? Ahora, y quiero que me tenés aprecio. Te tengo mucho aprecio y por eso no te insulto tanto. A vos no te insultes. Yo no sé si el viejo ese anda en la fulera. ¿Hace el antidote? Me parece que gana en la fulera. ¿Quién te está refiriendo cuando es el viejo ese? ¿A quién te referís? A que está y que no sé cómo te llaman. Estoy en óptimas condiciones para hacer análisis, cosa que vos no podrías hacer jamás. Bueno, a ver, gritemos de fútbol, es el hashtag nuestro del día de hoy. Como después de cada partido nos pueden escribir. Y estar atentos a lo que dice Tony Serpa, el hincha de Boca. La voz del hincha de Boca, el referente que dice, Rossi no es el responsable de la derrota. ¿Qué no? No señores, nosotros hemos salido. ¿El responsable cuál es? Escucha, está responsable. ¿Qué no? Ahí. ¿Cómo vas a ser responsable? De nuevo, dámelo. ¿Sabés por qué vas a cobrar? ¡Porque esto es Boca! ¡Vas a cobrar! Bueno, bueno Tony, vamos a analizar políticamente esto que decías. Vos decís que Rossi no es el responsable de la derrota de Boca. Por supuesto. Todos creemos que tuvo mucho que ver Rossi hoy con la derrota. ¿Se pudo haber comido dos goles? ¿Se pudo haber comido dos goles? ¿Cuántos arqueros se comen dos goles? Todos los arqueros se comen goles. Boca ha salido campeón en numerosas oportunidades sin arquero. Con la Bundesliga, por ejemplo. Cuando atacaba la Bundesliga. ¡Es un paquete de la Bundesliga! ¡Es un paquete de la Bundesliga! ¡Es otro paquete! Le dio 40 copas atacando penales. ¡Es un paquete de la Bundesliga! ¡Es un paquete de la Bundesliga! ¡Es un paquete de la Bundesliga! ¡Estoy tranquilo! ¡Estoy tranquilo! ¡Estoy tranquilo! ¡Estoy tranquilo! ¡Estoy tranquilo! ¡Estoy tranquilo! Para mí el problema fue otro. ¿Sabes lo que pasa? Que dio Antonio Roma y de Antonio Roma para él no existe otro viernes. No. Es eso lo que pasa. ¡Al tesorieres! ¡Es mala cuando uno es mala! Se diría desde Américo tesorieres. ¿Viste? ¿Ahí está? ¡¿De quién es la culpa, Toni? ¿De quién es la culpa de la derrota? ¡¿De qué lado?! ¡Ahí está! ¿A vos responsabilizas a Guillermo? ¡Por supuesto! Ah, pudo el potro en la cancha. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso puede ser. Pudo haber sido un tracado. No, el potro en la cancha pudo haber sido un tracado. Fuerte, eh. Yo responsabilizo al técnico, ¿por qué? Porque no se puede jugar sin negros. ¿Eh? Sí, en Boca. No se puede jugar sin negros. ¿Qué estaba diciendo? Barrios no estaba porque estaba lesionado y al único negro que le quedaba, que era Fabra, lo sacó del equipo. ¡Pero qué están diciendo! ¡Pero cómo va a decir que no había negros! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Pero cómo que no había negros en la cancha! ¡inos diez! ¡Pero qué estaba! ¡A ver, vamos hacer la lista! ¡No puede entender lo que estas diciendo! ¡Estaba Teves! ¿Qué cambió Tony? ¡estabas, parás! ¡Te contesto! Te contesto. ¡Te contesto! Los tres es un ex negro! ¡sí! ¡ya está! ¿Qué me dices hay de velo?! ¡Vebelo es cordobés! ¡No entra en ninguna categoría! ¡Ya está lo torno! ¡El delantero! el new como se llama el new Wanchok Wanchok es cordobesto no puede decir cosas que no son a mí al negros barrios pero dicen ni jugadores no califica porque no es jugador dicen que no es jugador fantasía culpa tuya esto vos no lo cortaste yo admiro admiro a los negros admiro a los negros se siente bien en la cancha de Boca fíjate el negro barrios cuánto tardó 5 minutos has hecho ídolo de Boca ídolo de Boca en 5 minutos esto es Boca no sé a dónde va por supuesto que esto es Boca esto es Boca hay una cosa que es cierto fíjate el delantero que no que si uno lo ve corriendo parece un muñeco de ventrilo pues hoy parece a canija como corría porque es negro los negros fueron y ganaron la cancha de Boca son una raza superior deportivamente por supuesto desde que nació el este de Boca no le ganaron más a nadie eso puede ser puede ser una razón el este de Boca creo que el domingo pasado ganamos que no la cosa es el estadístico partió a su estadístico partió a su estadístico volvió a perder un equipo argentino antes del tema de fútbol hay que decirlo levanta el número pero sé Tony por eso mismo por eso mismo como Boca le faltaron negros yo quiero pedir un jugador para Boca ya querés que se abra el mercado de pases para que Boca el mercado de negros perdón no el mercado de pases es el mercado negro es el mercado negro ya se aborió el mercado negro o sea vendría por izquierda basta basta en serio qué es lo que querés decir Tony por favor quiero pedir un jugador bueno tenés la cámara esa cámara les quiero anticipar esto los hinches de Boca tómenselo con calma como estoy yo a ver Boca está fuera de la copa no Boca quedó afuera de la copa vos estás tranquilo vos estás tranquilo y le vas a pedir a Guillermo que te traiga un jugador sí de qué jugador estás hablando Tony de que no es de un negro es de un negro juegan la liga argentina no juegan la liga argentina juegan en Sudamérica les puedo decir juegan en Sudamérica ¿quién querés Tony? ¿siste que lo voy a juzgar ahora? quiero en Boca es que no es que no te voy a cagar a palos no es que no le vamos a dar una nunca porque encontrar negrito en Sudamérica es muy difícil porque está lleno Tito no pero no heads no heads negro no es lo mismo basta 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 te digo heads no negro pero para habla español fala portuño uuuu portuño es brasileiro portuño vos querés es brasileiro sí señor Gabriel Jesús Neymar Neymar por favor el favor que quiero para Boca ¿por qué? porque esto es Boca es Felipe Melo es jugador Felipe Melo ese es un jugador la figura de la cancha tiene argumentos futbolísticos fuera de la cancha figura ayer ¿qué pasó? ¿qué pasó en el hotel? ¿vieron lo que pasó en el hotel de Palmera? ¿qué pasó? fueron 20 boludos a puteas a los jugadores del Palmera al capitán a Edu Felipe Melo los rasgó se los cargó a todos los barras los sacó de ahí es guapo Felipe Melo por supuesto bueno pero tenés más razones por supuesto ¿qué hizo Felipe Melo? ayer no bien llegó al país ¿qué hizo? ¿qué hizo? se sacó una foto en la bombonera quería jugar en la bombonera lo que más ansiaba en la vida era jugar en la bombonera lo llamó el templo si ustedes se fijan en su Instagram se refiere a la bombonera como el templo la dejó así chiquita sacó una foto la bombonera y le puso el templo y nosotros jugamos con Nande por favor Nande va a hay que hacer una ADN para ese suruguayo Nande por favor justamente hablás de Nande ¿qué le hizo? mirá le puso el culo en la cabeza Nande en la cara le tiró un pedo en la cara a Nande eso es lo que hizo con Nande eso es lo que hizo Felipe Melo habían tenido un cruce fuerte en el año pasado en Peñarol exactamente mirá como reacciona y Nande se queda tirado ahí blanquito casi que no se chocaron mucho en el partido estas fueron las únicas no tuvieron un cruce le pegó una pata y le quedó lesionado a Nande creo que Nande lo quiso evitar le quiso pegar una pata lo hizo arrugar vos fijate como lo dejó a Nande que después Rossi lo apuró pará no cualquiera Rossi lo apuró a Nande ¿acá es esto? claro porque Nande lo putea porque Rossi Rossi se manda a esta cagada y Nande lo putea lógicamente parece bien que lo putea después del segundo gol Nande lo putea a Rossi claro y Rossi le contesta a Nande ¿qué le dice? le contesta y se quede puteada vení, vení para acá ¿dónde se comen los mocos? no va a ningún lado sabiendo además que Rossi no tiene manos ¿en qué te puede pegar? ahí está mirá ¿con qué te puede pegar? ¿con qué te puede pegar? es una falta de respeto ahí ya tenía un mal partido ahí que no significa nada no tiene más ¿con quién? como un arquero digo si, es fuerza bueno estas son tus razones estas son tus razones por las que querés a Felipe Melo tengo una más después de la pelea del año pasado jugando contra Peñarol justamente la que le costó a Nandes Nandes se supone que le gustó hoy hoy le gustaba en la copa bueno te hubiese quedado donde estaba si, ¿qué pasó? ¿qué hizo en su casa? una foto una foto de aquella pelea la puso en un portarretrato de su casa y la tiene en un lugar privilegiado ¿por qué? porque es un tipo que sabe de copa con la puta que lo parió esto es la copa la puta que lo parió esto es en serio perdón Tony esto es en serio esto es la copa la puta que lo parió esta es la casa esta es la casa de Felipe Melo y tiene un poco con su pelea con su pelea con Peñarol ahora entiendo por qué lo querés en Boca por supuesto ¿cómo le voy a querer en Boca? acuso eso porque es la única piña que pegó en su vida que se peleó va a andar poniendo un cuadrito eso es de maricón pero anda a hablar de bengol es la única vez que le pegó a bengol no le diga maricón no le diga maricón porque te va a ir a buscar anda de pudo americano para vos yo no le de bengol lo cierto que dijo es que Boca está afuera porque digamos la verdad no está afuera todavía Palmeiras no es nada es un rejunte de esclavos de la guerra de los Estados Unidos es un hamburguesa equipo no puede ganar la boca en la bombonera por supuesto que no gritemos de fútbol no se trata de gritar por gritar no pero quiero maltratar un poquito no bueno hay que Tito en un rato eso es cierto pero eso lo puedo decir yo vos lo podés decir una mierda en un rato no le de bengol de fútbol americano mira yo de bifes a chasti vos sos el único que puedo hablar mal de Boca por supuesto soy el único que puedo hablar mal de Boca ¿por qué? ¿que no? porque esto es Boca esto es Boca no está bien Tony no está bien Tony dejemos un rato dejemos un rato que descanse Erno ¿vos cómo estás? muy bien muy contento porque me gusta me gusta la noche de Copa soy enamorado de la Libertadores querido Dutin en jornadas como esta bien bien vos coincidís con Tony que Rossi no tuvo nada que ver con la derrota de Boca no Rossi fundamental fundamental en la derrota de Boca y la gente de Boca también fundamental en la derrota de Boca te vas a meter con el hincha de Boca que no pato de cantar el hincha de Boca toda la noche de cantar pero nos metemos nos metemos con Rossi primero quiero que veamos lo que pasó quiero que veamos lo que pasó en determinado momento del segundo tiempo cuando Rossi toma la pelota con sus pies a ver a ver a ver escuchamos en primer tiempo creo que Boca se ¿silvidos para Rossi? sin ruidos uy lo silban a Rossi mirá lo silban a Rossi aplaudimos lo silban a Rossi lo festejamos porque la que era un desastre la gente tiene que hacer saber Pedro ¿qué pasa? escuchá ahí está ahí lo están aplaudiendo a Rossi 7 minutos más tarde 7 minutos más tarde lo aplauden bien la gente de Boca en un desconcierto total bien por el hincha de Boca que se dio cuenta de error y aplauden jugando y vamos a tener una sección de un programa hermano la gente de Boca es bipolar es bipolar un programa hermano me prestó una sección me prestó unos sellos ¿cómo está esto? ante todo lo decimos ¿cómo está esto? bien mal 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 pero qué es lo que no entiendo Mará qué es lo que está mal la puteada inicial o los aplausos yo no hay que seguir lo puteando hasta el final hacerlo sencillo mandaré no hay que avanzar no coincido hizo bien el que aplaudía yo lo expliqué lo expliqué en el informe si vos lo chiflás el boludo de Guillermo se va a calentar y no lo va a sacar hay que sacarlo a Rossi del equipo la falta de respeto tiene que ser entre nosotros falta de respeto permitida es entre nosotros no hay que faltar respeto al técnico muchachos los jugadores se putean se putean se putean se putean siguen aplaudiendo a Pablo Pérez después de que los puteó se putean los jugadores por eso perdieron todos los partidos hashtag gritemos de fútbol hashtag gritemos de fútbol es nuestro hashtag del día de hoy obviamente Tito sé que usted está con un caso en especial en el día de hoy tengo dos asunticos no sé si quieres hablar de One Chopper quiero el título nada más porque en un rato vamos a volver con vos pero el título esto es una factura hay un jugador que se vendió yo lo voy a mostrar rápido no 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 muestres más no muestres más no muestres más guardala guardala no muestres más y tengo dos dos refuerzos de Boca para el próximo semestre que ya están confirmados a Felipe Melo le agregamos dos jugadores más dos refuerzos que ya están firmados y que van a empezar porque tenemos estadísticas con Castro tengo estadísticas Agustín sobre los 500 días de Boca Pintero Boca está festejando 500 días como Pintero en el final local hoy justo se cumplió a los 500 días la fiesta es una cagada es una cagada a veces vas a un casamiento y la fiesta es una cagada bueno tengo estadísticas sobre los 500 días que pasó en estos 500 días vas a hablar de los 500 días no terminamos más Castro bueno tengo un montón te leo 3 o 4 es mi trabajo 7.584 plateístas se fueron 10 minutos antes de que termine el partido en estos 500 días bastante poco usted digo te corrijo te corrijo pero en Castro hoy se fueron como 20.000 porque no podía llegar sí lo vamos a ver lo vamos a ver ahora dale ¿qué más? cero notas dio Riquelme porque como a Boca le va bien no tiene que dar notas Riquelme en estos pero cuando perdió la copa ¿no habló? habló del torneo local y además 19.000 reproducciones en Youtube tiene el partido de Unión y Racing por el torneo local y por la Superliga ¿y por qué Unión Racing? porque TV lo mira todo el tiempo para ver cómo no la toca la otra bueno decías Juan recién hablabas de la gente de Boca yéndose del estadio y es una de las cuestiones que más se está hablando en redes sociales a partir de algunos videos que se empiezan a viralizar con algunos hinchas como pasa en todas las canchas mucha gente se va antes de la cancha para evitar el tránsito cuando el partido ya está prácticamente no justifiquemos lo que ha pasado aquí con todas las canchas claro porque no está comprobado que pasen todas las canchas o sea vos me estás tratando me estás tratando de tibio Tito no pero creo que estás tratando de justificar y hemos visto claramente como si iban los plateístas yo de todos modos tengo o sea o sea ustedes tienen las razones o las explicaciones por qué se fue la gente claro hay información hay mucha información muchos rumores a mí me han llegado cosas ¿cómo qué? yo estoy vinculado a una importante cadena alimenticia yo no sé si tú recuerdas en una fiesta que hicieron los de Boca a los hinchas que rompieron todo ahí en la 9 de julio sí la casa de comidas rápida bueno se ha hecho costumbre desde esa época que cada vez que Boca va perdiendo mucha gente va temprano y ya se van caminando para ir a romper la casa de comidas que está ahí en el obelisco esta gente que se iba se iba a romper como yo soy abogado soy lawyer de la casa de comidas hemos reforzado la seguridad porque esa gente de hecho si los ves vas a ver que son violentos no 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 son violentos son antiimperialistas bueno son violistas claro entonces se van a romper se juntan todos y rompen la casa de comidas rápidas bueno no me convence no me convence nada vos decís que no tiene que ver lo que está diciendo Tito no 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 por qué la gente de Boca se fue hoy temprano de la calle vos tenés la aposta por qué se fue la gente porque decimos la gente fueron muy pocos pero vos metés a toda la gente de los demás clubes porque te la van las manos porque te la van las manos hay gente que no se va antes la de Vélez que no va tiene que la gente que no se va antes ¿tienen ustedes respuestas? porque hasta ahora la migración es la más convincente la gente de Boca y la gente de Argentina no está acostumbrada a este horario de Copa Libertadores es muy tarde es muy tarde es muy tarde es muy tarde ¿y por qué se juega a esta hora? ah no se lo preguntaron no se ponen a olvidar uno va a la cancha por inercia ¿por qué se juega tan tarde la Copa Libertadores? es muy tarde la Copa hoy empezó 21 a 45 porque los brasileños se están imponiendo su horario en la Copa Libertadores ah es bidón de los brasileños pero claro pero claro porque siempre porque siempre que juega un equipo brasileño se juega a las 11 de la noche de verdad tienes razón ¿y por qué? porque los brasileños ven la novela pero eso pasaba a las 9 de la noche los brasileños ven la novela hoy se ven no me crees no me crees ¿y qué tiene que ver la gente de Boca? ¿qué se va? o sea vos me estás hablando de los brasileños no se van porque tarde tienen cosas que hacer ah se van a dormir pero ¿sabés qué novela se está viendo ahora en Brasil? ¿vos sabés eso? vos tenés la novela esto es información Agustín pero claro porque nadie te muestra eso ¿qué novela es? es lo que ven los brasileños hoy por hoy Avenida Brasil no ya eso ya pasó de moda hace más 10 años Justicia Justicia por mano propia No Hilda Uracao Hilda Uracao ¿cuál es la novela? ¿cuál es la novela? la novela que se está viendo en Brasil no, no, no es Favelados una historia de amor y la vamos a ver acá Fidelados la novela que se está viendo una pareja que se conoce de adolescente y quiere conocer la Rosinia para eliminar los prejuicios para mostrar que está todo bien pero bueno en la Rosinia pasan cosas hay una pelea entre emprendedores locales sí, hay una pequeña discusión ahí vuelan los tiros los chicos se escapan adolescente 14, 15 años se van ellos son Felipe y Fátima Felipe y Fátima se escapan mientras tanto siguen volando los tiros bueno, cosas que pasan ya bajaron a uno se va a Felipe con Fátima y a Fátima viste como son las chicas en el medio del tiroteo se le ocurre la verdad que yo me quiero quedar en la favela pero no le dice Felipe ¿cómo te querés quedar acá? sí me quiero quedar acá descubrí que este es mi lugar y me voy a quedar ¿qué es lo que termina pasando con Fátima? bueno conoce a Perdigao conoce a Perdigao ¿Perdigao? sí agarró un Perdigao es verdad un par de tiros y mirá lo que pasa por esto la gente no ve fútbol en Brasil con razón Erno vos que mirarías yo miraría a Perdigao Favelados la novela que sensación en Brasil muy bien este año la verdad ¿qué dijo Tony? no Tony dijo que Boca perdió porque no tenía negro ahí tenés mirá ahí tenés igual pará mis compañeros se están mandando cualquier fruta para variar la posta me gusta que Ernesto venga a traer un poco de sensateza tengo la razón por la cual los hinchas de Boca se iban antes de la cancha querido Agustín y si querés la compartimos o sea no es ni lo que digo yo que pasa en todas las canchas ni lo que dice Tito que es porque iban a romper un local de comida rápida ni lo que dice Juan para nada la razón es que hoy en el Congreso hubo un panazo y acá tiene la noticia panazo en el Congreso regalan 5.000 kilos de panes pero te está por la suba de tarifas ¿y qué carajo tiene que ver el panazo del Congreso? que hoy el partido se jugó los dos tiempos que el segundo tiempo se jugó ¿eh? ¿no te diste cuenta que se jugó el primer tiempo? como pasa siempre no se juega todo el tiempo a veces no se juega ¿qué pasó? en el Congreso estaba el panadero repartiendo pan por eso se jugó el segundo tiempo y repartieron los panes y la gente de Boca se iba pronta a buscar los panes estás haciendo mucho gracioso para nada Ernesto viene medio pispireta bueno nos vamos para nada ¿no es porque se iban antes también? poneme la imagen poneme la musiquita ¿ves esa musiquita? te quiero felicitar ¿sabes por qué se iban antes? ¿por qué? estás un pelotudo porque esto es Boca Boca se va alante siempre esto es Boca ahí está esto es Boca por favor nos vamos a arroba rabonusca gritemos de fútbol es el hashtag el día de hoy ustedes pueden participar del programa con mensajes como el de Gabriel Rossi volviendo al arco son los mejores nos dispone si también Gonzalo Nicolás basta de horror Rossi y Ávila no se puede jugar así toma huevo eso es Boca dice Gonzalo acá podemos ver a Chévez con el premio de jugador del partido Rossi es el premio de jugador del partido fan de Castro lo de Rossi fue una estrategia ataja mala al estilo batalla para que Boca traiga a un arquero como Arco me encanta el arroba rabona puto rabona puto bueno a ver ¿sabían qué? mirá Juan esta es la estadística como vos Boca lleva 500 días punteros y no gana un título como la gente Juan hacemos un pibe fantasía vos también otro fan de Castro como están mis fans bueno a ver Roby dice como el Contra le manda esto es Boca está exultante el productor a ver los ócalos Guillermo Barros no esto está hace los ócalos como los hace es una cosa de loco bueno a ver Agustín para Centu la selección gritemos de fútbol los amo notables Tito dedícame un Katrina Baby por favor mirá estos son no por favor dame Katrina Baby se lo dedico a los Hex a los que ha mandado a los Hex bueno Tito ahora va a venir a contarme el caso tengo varias cositas aquí tengo la factura se ha facturado gana las colpas no la quiero no la quiero matar arriba dice boca tapaca el chico pero quiero que vean que es de boca hay un pene Agustín Agustín se ha agarrado no sé yo tengo la factura original que me ha llegado bueno en un rato la vamos a mostrar porque Alfredo Montes de Oca nuestro especialista en bidón en Copa Libertadores exactamente estuvo analizando atentamente el partido y que nos trae que se ponga los juice fantasy esta vez calzó de nueve hay olor a los pies la otra vez la otra vez porque estaba contento hoy no me siento a gusto no estás bien no ¿qué pasó? a mí me duele que pierda un equipo local en Copa Libertadores ya eso me hace mal el equipo argentino siempre no el argentino me chupa un juego el local fue a Universidad de Chile en Chile me jode que pierda yo pensé que decías que querías ayer Santos le ganó a estudiantes y está bien porque el local tiene que ganar en Copa Libertadores el local tiene que ganar no puede decir hay que sacar nueve puntos y pelearse por un empate y si lo afuera muy bien bueno la cuestión te vas a estar mal porque hoy Boca perdió y era el local me jode eso pero yo como siempre vamos yo como siempre voy a traer el detalle ¿no? el detalle de lo que ocurrió y vamos a analizar a la terna chilena Tobar ¿recuerdan Tobar? que se borró aquel partido River-Wilterman si ah es el chileno que no que no dio físicamente bueno por eso lo pusieron hoy con Boca ¿por qué? el árbitro no tuvo nada bueno pero porque cuando tienen deficiencia física dirigen a Boca de entrada si tuvo ¿querés ver imágenes? vamos a ver imágenes vamos a ver imágenes sobre ah esta es mirá sobre el final del primer tiempo Guanchope estaba en posición adelantada ahí vamos vamos a analizar a la terna y a los líneas bien me gusta vamos a ver a los líneas me gusta que veas todo me gusta Claudio Claudio Ríos y José Retamal ¿este quién es? Ríos este es Ríos para mí es tan rica más lo que te dicen el uno es Ríos el uno es Ríos el uno es Ríos ese es Ríos perfecto muy bien Ríos vamos a ver lo que ocurrió jugada que vimos recién está la posición adelantada ¿qué? está la posición adelantada a ver Alfred seguí bueno se vio la jugada ¿no? sí se vio bueno vamos a ver el segundo tiempo ahí está la repe ahí está de vuelta mirá va a tener con la plancha medio metro adelantado está muy bien sancionada la posición adelantada dale a ver ¿qué más querés mostrar? me gustaría ver la segunda a ver esta ya la convoca perdiendo 2 a 0 ahora vemos el gol de Tevez no me equivoco el del gol ¿no? José Retamal José Retamal ¿Retamal? Reta Mal sí bueno también se ve ahora lo vamos a ver se va a la bandera este es el otro el otro José José Retamal volver un toquecito José Retamal ¿qué quieren ver? ¿qué les pasa? ¿qué quieren ver? ¿qué les pasa a ese señor? el señor de acá de acá va para el resto seguí un poquitito seguí la situación este señor este señor perdón este que está acá ahora mira a cámara tiralo un poquito para adelante tiralo un poquito ¿qué quieren ver? ahí está ahí está ¿y qué? ¿es Chiquitapia? es Chiquitapia es Chiquitapia por favor es Chiquitapia bueno pero no no nos abramos no nos abrimos no nos abrimos José Retamal ¿Retamal? ¿qué está mal? está un metro adelantado ¿Retamal? está re mal larga esta jugada mirá con esta cámara lo vas a ver bien ahí está pelotazo para pavón ahí hay usay ¿no? no 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 ahí está habilitado pero mirá este gancho de pavón lo mete en posición de entrada Carlitos mirá está un metro adelantado 2-0 2-0 2-0 2-0 ¿Retamal? mirame mirame 2-0 2-0 segundo tiempo sí de visitante el equipo va ganando 2-0 ¿qué mierda levanta la bandera Retamal? eso está mal no está muy bien eso está mal y ahora lo voy a explicar porque vamos a ver vamos a ver lo que hizo el árbitro Tobar sí estaba molestado Magallán en el primer tiempo empezaba el segundo tiempo empezaba el segundo tiempo patada pero esta lo va a molestar lo va a molestar ahí se da cuenta los jugadores de Palmeiras lo avivan lo avivan que tenía amarilla y dice ah sí qué verdado qué verdado el Palmeiras claro porque los jugadores de Palmeiras no tenían que decir nada dejalo dejalo si lo vamos a molestar porque no se dio cuenta ¿qué hizo? ¿qué hizo? pero lo tiene que echar si ya estábamos en estado ¿alguno hablaba más o menos bien chileno acá? vos Tito no lo manejó tanto pero podría leerle los labios bueno le dijo Magallán siga, siga siga, siga claro no, no pero en chileno no le sale no le sale siga, siga 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 yo soy chileno ¿cómo puedo saberlo? que ahora yo no está boludo en Chile siga para que vuelva a Chile si es más barato los teléfonos celulares en Miami en Miami no, pero pensé siga la hueá siga la hueá siga 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 él lo tiene que echar siga bueno, no porque el árbitro en Copa Libertadores tiene que ser localista y si vos sos boludo como dirigente porque el dirigente es número uno y me pongo de pie ante todos ustedes ¿qué dijo alguna vez? ¿qué dijo alguna vez? ¿qué dijo? miren ¿qué dijo? escuchas el día que Grondona ganó un partido con dos líneas y el árbitro que ayudó a Boca una charla telefónica reveló como el expresidente de AFA designaba árbitros y acordaba horarios pero expuesto por arreglos para favorecer a Independiente ¿qué tiene que ver esto con el partido que acabamos de hacer? que don Julio Grondona el presidente dirigente más preponderante de la historia de la Argentina dijo que para ganar los partidos se tienen que arreglar dos líneas el árbitro no importa y estos dos líneas que hicieron levantaron la bandera y lo cagaron a Boca Boca hubiera patado dos con los líneas de Grondona don Julio no se murió la parte de línea más barato no había entendido perdón pero no había entendido no había entendido el título pensé que hablaba de drogas porque ahí dice con dos líneas y el árbitro si los dirigentes no los compraban yo confiaba en el ADN chileno ¿cuál es el ADN chileno? ¿cuál es el ADN? nos acompaña en el día de hoy a ver andate Guillermo ganá el torneo y andate aunque me duela decirlo te quedó grande Boca aproveché el partido para meterme al vestuario de Boca y afanarme sus pertenencias pero solo pude encontrar las de chancho no no David no a ver un amigo que fue a la cancha le sacó una foto a Rosy cuando salió no pudo volver dice Ezequiel imágenes exclusivas de la ¿qué dice esto? Sara y Rosy Sara Basinache bueno mi vieja me preguntaba ¿por qué te gustan los boludos? esos ahora los miramos juntos muy bien mamá de Fernando que nos está mirando ordené un poco pero ordené un poco Fernando ordené un poco levanta el televisor hermano está torcido ya vamos a ir con Tito Jackson que viene queremos saber para para puedo meterme un poquito respecto al chico que mandó el tweet de ganar el domingo y la hinchada de Boca cantando que gane el domingo pero el domingo juega con gimnasia a las 11 de la mañana ¿a quién carajo le importa ese partido? para para tiene que ganar la copa para para a Boca lo critico yo esto es Boca vos no tenés nada que ver vos no tenés nada que ver vos no tenés nada que ver vamos a seguir hablando del partido Ernesto Provetiro estuvo analizando el rendimiento de los jugadores de Genese y se viene el famoso Medallerno la pasión no me deja ser objetivo la pasión la pasión me permite examinar jugadores y te trae Agustín en esta oportunidad los más destacados en el Medallerno me gusta a ver arranquemos Arrancamos ahí tenés el Medallerno ojo de primero Berghini Berghini exactamente ¿por qué lo destacó? no jugó muy bien todo pero me copa el apellido lo decimos debe tener buena foto ¿te gusta el apellido? ¿no? ¿tiene la medallita? cambio el segundo destacado para mí fue Emanuel Más ¿por qué? porque viste que hay un morocho feo por fin un pibe bien ahí lindo torso bien fornido y todo así que le ponemos un un 9 ¿es mamás de los jugadores más facheros argentinos para Ernesto Ponsillo? ¿es de los más facheros del fútbol? de los más facheros es más es más es de los menos es más facheros muy bien dale se va a tener a pesar de lo que dicen todos go vegan go seba te van a morir te van a morir le ponemos le ponemos un un 10 porque es vegano y bancamos a las distintas nuevas formas de alimentación y demás y lo bancamos a cebapos ¿vos sos vegano? ¿vos sos vegano? soy flexitario ¿no me explica esa pelotura que está diciendo no, no, no hay tiempo no hay tiempo y nos vamos con el último por algo que dijo Alfredo recién lo explicó muy bien acá no tiene nada que ver lo físico no me interesa eso jugás de local ¿no te cobran dos penales? pésimo partido pero penales dos goles quiero decir dos goles pésimo partido y le ponemos un y nos va nos vamos dos goles de local no te cobra chavala no analiza lo físico es el único que analizó por el partido y no jugó ¿qué le pusiste? increíble un 2 un 2 le puse un 2 bueno gracias por el medallero ahora si ha llegado el momento de Tito y que nos explique nuestro abogado el abogado más prestigioso que tiene el continente ¿con quién habla? ¿de qué se trata esa famosa factura? ¿estás recibiendo llamados Tito hasta ahora? sí estoy aquí tengo están explotando todos los teléfonos por favor si podemos ver no tapá eso Agustín por favor voy a pedir no sé si ustedes no 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 es que es la factura no 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 solo tapo si querés la factura mostrá pero tapá no sé por qué tiene una pepona no sé pero tapame la pepona está medio tonta la pepona ¿cómo se llama el New de Boca? ¿el? el New de Boca 9 pero el 9 no se dice ¿cómo se dice? New en Miami el hispano dice el New ¿el New? claro eso es en Miami no en United States ¿y de quién está hablando? de Juanchope Juanchope Avila Juanchope que hoy yo no sé si vieron que se come un gol en la línea delante de Marco tremendo creo que el New ahí estamos viendo mirá mirá ahí estamos viendo solo solo eso es imposible nadie puede comerse ese gol y menos jugando en la primera de Boca yo no recuerdo no sé si Chaudhouni recuerda que se haya comido no 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 se haya comido se haya comido como 500 kilos de lesión el hijo de puta hubo otra jugada que se anuló que hemos pasado hace un ratito la pasamos la otra jugada donde él queda está adelantado si tú observas bien la jugada vas a ver que él está perfectamente habilitado y cuando ve que le van a dar el pase da el paso al frente para quedar a propósito ¿cómo va a quedar a propósito? ¿y esto sabes por qué? ¿por qué? porque se vendió a Guanchope y yo tengo la factura ¡no no 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 no! Paneira se pagó Paneira se pagó a Guanchope y aquí tengo el detalle tapalo le dieron una caja de garotos 200 reales y un VHS de la película donde Yuza se acuesta con un garoto no sé si la has visto ¿eh? hay una película hay una película ¿por qué? una película por cuando era jovencita Yuza que Yuza se acuesta con un garotinho y le han dado eso porque él no podía él es muy fanático no se consigue acá en la Argentina no se consigue entonces el presidente Palmeiras que es amigo mío le consiguió la película más los garotos más un par de cosas como él es un poco gordico no me gusta y él se vendió por eso ya lo acabaron lo están echando cuando jugó pero que lo tienen que dar un garoto ¿a quién están echando? hay problemas en el vestuario hay problemas en el vestuario se están peleando entre los dos grupos las dos facciones ¿eso está pasando ahora? en este momento sí ¿cuáles son las facciones? las dos facciones antes eran alcoholes y palomas ahora son chanchos y jirafas pongamos vamos a ver con tanto Aguilera si es cierto lo que nos está costando vamos a aprovechar la pausa para acomodarnos pero antes del corte le quiero pedir acá una estadística ¿tenemos estadística? tengo algo que tiene que ver con algo que pasó en la transmisión ¿se dieron cuenta que hubo músicos hoy en la cancha de Boca? no hoy en un momento nombraron a Rolo de la Berizo ah la transmisión escucharon en la transmisión Rolo de la Berizo ¿quién es Rolo de la Berizo? no sé pero tengo más nombres de músicos que estuvieron hoy en la cancha de Boca más de Rolo de la Berizo músicos que la gente no sabe quién es el cantante de Salta a la Banca por ejemplo el cantante de El Bordo estuvo también el cantante de Pierre el nombre es eso el cantante siempre y estuvieron los violadores también ¿puedo decir la banda? la banda de Estuca la de... no, el otro yo ex integrante de La Versuit y demás no me gustó bueno, está bien pero... bueno, nos vamos tenemos vamos a la pausa ¿qué pasamos? para decir algo tenemos actualidad deportiva Almeida me gusta esto gritemos el punto porque hay rabiosa actualidad que es muy bien hay que seguirla el pelado Almeida ha salido campeón de la CONCACAMPEON muy bien Almeida es la CONCACAMPEON es una alegría es una verdadera es una verdadera alegría que un bostero salga campeón una noche feliz para Boca sí señor un hijo pro de Boca el pelado Almeida te voy a dar la noticia de que un compatriota ha ganado un título importante pero va a ver por favor siempre para Boca ganó por penales ganó por penales te quiero dar una recomendación disfruta de la canción que Coca-Cola creó con la compañía de Maluma para la Copa Mundial de la FIFA mira a ver con el corazón look how far we come now 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 there's beauty in our unity we found el camino por largo y para celebrar el lube en bagua baila la 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 hands up for your colors oh 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 oh